¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, conversamos justamente con este investigador y queremos resaltar su investigación acá, en Planeta Futuro. Esto se logró a través de cálculos matemáticos que fueron contrastados contra datos observacionales ya publicados en un trabajo que duró aproximadamente dos años. La relevancia de este trabajo es que el origen de los agujeros negros supermasivos sea aún uno de los grandes misterios de la astronomía moderna. Fueron descubiertos aproximadamente 50 años, pero aún no se sabe de dónde vienen. Existen muchos posibles mecanismos para su formación, pero este trabajo es el primero que da evidencia observacional en favor de uno de dichos mecanismos. Es importante relevar la ciencia y la tecnología chilena. Tenemos grandes científicos, pero también grandes científicas, y quiero cerrar con esto porque hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es una gran efeméride internacional hoy día, que es muy importante relevarla porque se cree que no hay tantas, pero hay tantas como los hombres, lo que pasa es que han sido históricamente invisibilizadas. Ese es el tema, invisibilizadas, tú lo dijiste, porque ahora se está tratando de incentivar que las mujeres se interesen en la ciencia, pero no es falta de interés, es que muchas veces no se las toma en cuenta y ante tremendos descubrimientos. Sí. Muchas gracias, Daniel, nos estamos viendo en un ratito en Meganoticia. Gracias.